No, yo estoy de acuerdo, creo que no se debe aceptar la impunidad, pero para todos los lados. Porque es que es muy fácil para el gobierno decir, las FARC tienen que darle la cara a las víctimas, el ELN tiene que darle la cara a las víctimas. Bueno, estamos de acuerdo, las FARC y el ELN tienen que darle la cara a las víctimas, tienen que responder por los desafueros en una guerra tan larga que ha habido. Pero el Estado no le va a dar la cara a las víctimas, el Estado que es el principal depredador de los derechos humanos. No es cierto lo que está diciendo Uribe, porque entre otras cosas el gobierno Uribe tiene muchas deudas con este país en materia de derechos humanos, los falsos positivos, los crímenes contra los sindicalistas, contra el movimiento social y popular. Entonces, ¿quién va a responder por todo eso? No va a responder nadie, el Estado no le va a dar la cara a las víctimas. En este país hay un movimiento que se llama MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas del Estado, porque hay víctimas del Estado. Entonces el Estado también tiene que darle. Que es la importancia que tiene el acuerdo a que se ha llegado en La Habana esta semana, la semana pasada. El acuerdo de la semana pasada establece que ambos tienen que darle la cara a las víctimas, que ambos tienen que responder, que ambos son victimarios. Entonces hay que establecer, y no estoy hablando del gobierno de Santos, el Estado colombiano históricamente, incluyendo el gobierno de Santos.